El Lamento de Tu Voz El Lamento de Tu Voz al partir El Lamento de Tu Voz al partir En mi alma se grabó, viste así, un vacío sin igual Si me pongo a recordar ese llanto de tu adiós en mi corazón El Lamento de Tu Voz al partir Es un gemido mi canción al recordar tu amor Siempre soy oso de emoción al recordar tu adiós El Lamento de Tu Voz al partir Es un gemido mi canción Al recordar tu adiós El Lamento de Tu Voz al partir 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 Amén.